Bueno, pues después de una buena comida, que se nos antoja siempre, un buen postre, ¿no? Pero nos sobró un poquito de vino. ¿Qué le vamos a hacer a ese postre? ¿Qué le vamos a hacer a ese vino? ¿Esperar a que se termine el vino el postre o el postre el vino? No. No. Primer punto. Y recomendación. No pidan el postre y el café juntos. Es un error. Pidan el postre, según mi apreciación, ¿eh? Respecto al que lo haga. Pueden chopear y todo, está bien. Pidan el postre, se acaban el postre y después el café, para que sea a temperatura adecuada. Pero si les gusta combinar los dos, está bien. Pero es muy difícil que estés comiendo el postre y ya cuando vas a tomar el café, está frío. ¿Pero qué pasa cuando nos queda un poquito de vino? ¡Ah! Vamos a ver qué pasa. Esto, seguramente todo el mundo lo conoce. Es una capirotada. Está capirotada, pan, piloncillo, canela, pasas, cacahuete, queso. Y algunos otros elementos que seguramente nuestras tías, hermanas, mamás... No, es que nos va mejor con esto. Háganme caso. Tómenlo así. Aquí el secreto es probar a ver con qué elemento. ¿Con qué vino lo podemos acompañar? Veamos. El primer vino. Ahora. Déjenme ver con cuál empezaría. El vino blanco no se me antoje. Voy con el rosado. No va mal. No va mal. Pero déjenme ver. Desdeñé... El vino blanco, ¿no? Déjenme ver qué pasa. ¡Vamos! 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 Me quedo con el rosado. Ok. Ahora. Pasemos. A los vinos tintos. Vamos a ver. Mmm. Mmm. Por intensidad. Mmm. Tempranillo. Tempranillo. No va mal. Pero ahí me sale una nota de astringencia. ¿Pero qué creen? Se lleva mejor, ¿eh? Que con uno de estos. Al final yo les voy a decir. Dejen de servirme un poquito más. Es una combinación de pan. Es una combinación de pan, canela, cacahuate, todo. Es un cúmulo de elementos. Los cuales los tengo que siempre acuérdense, por favor. Combinar todo, ¿eh? Porque el chef se preocupa demasiado, no para que prueben el cacahuate ni el queso, pero separado. Son todos en su conjunto para crear una armonía de sabores. Entonces, así lo estoy haciendo. Me faltaba el caberder. Y le voy a dar otra oportunidad, ¿eh? Al vino blanco. No. A ver. No. Esto no es matemático. Esto no es que, ah, sí, se lleva muy bien porque mi compadre me dijo que... ¡No! ¡Prueben! ¡Hagan el intento! Vino blanco. No hay duda, me quedo con el vino blanco para este postre, bien, buena armonía, salud porque ya no tengo vino blanco, pero demostramos y comprobamos, para mí, el vino blanco se lleva bien con una capirotada casera, háganla como quieran, porque a mí me gustó, porque la armonía entre la acidez y el dulzor, que no es tan intenso, de la capirotada va perfecto con este saquiñón blanco.